El colegio mexiquense se complace en tenerlos el día de hoy aquí en el aula mayor de nuestra institución para dar comienzo al ciclo de conferencias 2008, arqueología y etnohistoria de Mesoamérica. Es el segundo año que realizamos este ciclo y esta ocasión la conferencia inaugural está a cargo del doctor Javier Nogués Ramírez. El doctor Nogués es profesor investigador de tiempo completo del colegio mexiquense, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación versan sobre códices de tradición, códices indígenas del centro de México, sobre la historia de Malinalco y especialmente sobre los estudios guadalupanos. Es un gusto que haya aceptado darnos esta conferencia sobre los tolteca. Y bueno, no abundaré en su currículum, es muy extenso. Es además este gran colega y amigo, ha sido mi maestro y no le quito más tiempo a su conferencia. Les cedo la palabra. Pues me toca inaugurar este nuevo ciclo. Agradezco a Raimundo por el esfuerzo que ha puesto por que estos ciclos continúen, estas conferencias y sobre todo también por ver básicamente un público joven, estudiantes, compañeros también, jóvenes, claro, que nos acompañan en esta ocasión. Queremos sobre todo dar a conocer una serie de asuntos que nosotros trabajamos, que es el México prehispánico, como se llama en términos generales. Y Raimundo les dará noticia al final de cuáles son las conferencias que van a continuar. Vamos, el ciclo continúa. Esta es la primera sesión. Y en este caso a mí me tocó un asunto muy interesante que es el de los toltecas. Había un chiste entre los arqueólogos del Museo Nacional de Antropología que decía que todas esas piezas que no sabían a qué cultura pertenecían las mandaban a la sala tolteca. ¿Por qué? Porque no es realmente todavía muy clara el papel, la presencia que ha tenido este particular grupo dentro de la arqueología mesoamericanista, dentro de los conocimientos. Los toltecas tienen una gran ventaja y una gran desventaja. Es el primer grupo del cual las fuentes históricas, propiamente históricas, hechas en la etapa colonial temprana en particular, dan noticia. Ya sabemos de Tula, de Quetzalcóatl, de cómo era la ciudad, etc. O sea que sí hay de los toltecas información propiamente histórica, además de la arqueológica. Pero por otro lado, la desventaja que tenemos sobre los toltecas es que mucha de esa información, ese dato ya de fuente escrita, no corresponde con una realidad histórica. Hay una especie como de desencuentro entre el dato arqueológico y el dato histórico. Y eso es lo que nosotros intentamos entender. Como dicen ahora, posiblemente Tula tuvo un extraordinario asesoramiento de alguien en public relations, en relaciones públicas, porque tiene una imagen extremadamente importante que no concuerda con una realidad arqueológica cuando conocemos el sitio que se encuentra en el actual estado de Hidalgo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esas diferencias entre el dato arqueológico y el dato histórico? O quizá estamos hablando no de una Tula, sino de varias Tulas. Por eso aquí puse al principio el nombre completo, que es Tula Xicocotitlan, para diferenciarla de otras Tulas de las que se hablan en las fuentes históricas, y pongo la Tula del actual estado de Hidalgo, para que sepan a cuál me voy a referir. Porque se habla también de otras Tulas. Tolan, Chololan, la actual ciudad de Cholula, que sigue siendo un centro importante. Yo creo que Cholula es el único caso donde no tenemos una decadencia y un abandono. Cholula sigue siendo un centro ceremonial y comercial muy importante, como lo fue en la época prehispánica. Y en este caso, esta es la Tula del estado de Hidalgo, y que tiene un referente cronológico entre aproximadamente 950 a 1168. ¿Y por qué decimos un dato tan preciso? Porque es el que dan las fuentes. 1168 es el dato que tenemos en las fuentes, y en el cual la mayoría de los investigadores concuerdan que es ya la caída, vamos a decir, simbólica de Tula. Estamos del siglo X al siglo XII, cuando esta ciudad, este grupo, tiene un asentamiento importante en esta región, al norte, al noreste de la Ciudad de México. De los toltecas se han hecho muchas cosas, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de toltecas, hablamos de estas esculturas gigantes que conocemos como los atlantes, es un mal término, pero finalmente ya se les quedó ese nombre. Es algo particularmente muy asociado a la idea de los toltecas. Estos atlantes que vamos a ver en un momento, por ejemplo, los vemos en el Carnaval de Nuevo Orleans, cómo llegaron allá, pues una influencia mesoamericana al sur de Estados Unidos. Aunque ahí decía, en estas relaciones, en esta fiesta tan importante de Nuevo Orleans, se decía que era Moctezuma y su esposa, algo así decía. Lamentablemente, las personas que hacen estas ceremonias de Carnaval, pues no tienen el tiempo de leer las obras de los mesoamericanistas. Entonces, resulta con que hacen a veces estos cambios. En la televisión van a ver ustedes algunos de estas series que estuvieron de moda en los años ochentas, donde uno de los personajes era un tolteca, no sabemos por qué, es ese atractivo tan particular que tiene la iconografía de los toltecas. Se ha repetido constantemente y pongo también, por ejemplo, el caso de lo que llamamos la piedra del solo calendario azteca, que se ha convertido en el gran símbolo de este pueblo, así como los famosos atlantes se han convertido en el símbolo de esta cultura, de esta civilización. No se diga de todas estas ideas extraterrestres, los toltecas, y no solamente los toltecas, muchos pueblos mesoamericanos venidos de otros planetas, una información que lamentablemente es muy común, que se puso media artísticos, es la escultura, lo que más nosotros tenemos como remanentes culturales de Tula. Tula tiene básicamente una desarrolla en esta área 2, que es el altiplano central. Y si ustedes ubican Tula en relación con la Ciudad de México, pues no está muy lejos. Pero por otro lado, lo que llama la atención es que nunca fue un área particularmente atractiva. No es un gran valle fértil, tenía un río, tenía algunas tierras más o menos laborables, y un asentamiento muy anterior al de los toltecas, que no era tolteca. Quizá hubo asentamientos teotihuacanos en el altiplano central, hubo asentamientos teotihuacanos, se han encontrado la fase Xingu, por ejemplo, lo cual quiere decir que sí era una parte de Mesoamérica, pero no tolteca. No es sino hasta cuando provienen grupos, y esto lo sabemos por las fuentes etnohistóricas, es muy probable que el origen de este grupo, que en términos generales llamamos tolteca-chichimeca, que es también un término muy genérico y a veces muy poco claro en las fuentes etnohistóricas, los tolteca-chichimecas, son grupos que probablemente vinieron de la región del noroccidente, con una cultura no solamente mesoamericana, sino también de las regiones que conocemos como Aridamérica. Y esto es quizá esta combinación de estos grupos que están fuera de Mesoamérica, pero que penetran junto con lo que ya existía en estas regiones mesoamericanas, en el posclásico temprano, en el siglo IX o X, que es lo que crea estas novedades, estas cosas nuevas que vamos a ver en la cultura tolteca, sobre todo en la iconografía. Porque antes de los toltecas no teníamos Atlantes, por ejemplo, no teníamos chacmoles, y de repente un conjunto muy importante escultórico aparece en esta ciudad. ¿Por qué? Porque quizá por esta combinación de grupos provenientes del norte, quizá semi-mesoamericanos, que tenían contacto con Mesoamérica, pero no eran totalmente mesoamericanos, que se unen con grupos locales. Y esos grupos locales posiblemente son lo que en las fuentes aparece como los nonualcas, que tenían una cultura muy particular, que se une con la de los toltecas chichimecas, y forman esta cultura tolteca del posclásico temprano. Debemos, por lo tanto, de pensar que esta región noroccidental de Mesoamérica tuvo que ver con la creación de la cultura de los toltecas. Aquí está más o menos, para que ustedes se ubiquen, la región nuclear. Aquí está Tula, aquí está el centro de México, por aquí están las culturas del Golfo, con la cual tuvieron también contacto, y con las culturas de Guerrero. Y en este momento, lo que se está tratando de investigar es las relaciones que tuvieron, por ejemplo, los mixtecos con Tula. Aunque en este caso, no es muy claro en los códices. Por ejemplo, el Códice Colombino, donde aparece una Tula, en un codice mixteco prehispánico, de los pocos que tenemos, se hace referencia a una Tula. Pero parece ser que más bien, se trata de Cholula, más que de Tula Xicocotitlan, a la cual nos estamos refiriendo. Pero insisto, esa es una controversia. Y en este momento, se está tratando de identificar, parece ser que la Tula, que aparece en los códices mixtecos, es Cholula. Lo cual hace más sentido, por la cercanía geográfica. Esta es más o menos la región, vean ustedes, y que también nos lleva al otro problema no resuelto, que es el tipo de expansión que tuvo la cultura tolteca. Siendo el término Tula y Tolteca, unos términos tan laxos, tan genéricos, parece ser que a veces se habla de algo tolteca, pero no relacionado con Tula Xicocotitlan. ¿Qué quiere decir Tula? Tula viene de una palabra náhuatl, tolan, el lugar de la abundancia de los tules. Y como muchas palabras en lengua náhuatl, debida precisamente por su sencillez, no podemos conocer más allá de estas palabras. Por ejemplo, ¿qué significa México? Hasta la fecha todavía estamos ahí tratando de averiguar qué diablo significa la palabra México. E incluso un autor, Gutiérrez Tibón, ha escrito un libro de más de 600 páginas, dando las numerosas y posibles connotaciones de una palabra que es de las más importantes para nosotros de la lengua náhuatl, México. ¿Qué significa Texcoco? Otra palabra que también nos hacemos bolas, porque su iconografía, sus elementos propiamente de su toponimia son muy diferentes de un códice a otro. ¿Qué significa Texcoco? Otros términos son más claros, pero en el caso de Tula parece ser que solamente significa ciudad o ciudad importante o urbe, lugar habitado, lugar de civilización, lugar de cultura. Y por eso es que incluso, así como tenemos Tolan, Chicocotitlan, tenemos Tolan, Chololan, Cholula, así también tenemos otro de los nombres que se le da a Tenochtitlan es Tolan, Tenochtitlan, como ciudad establecida. O sea, que el término de Tula y Tulan no nos dice mucho respecto a una identidad más precisa. Si ustedes van a Tula, hay un poco de desencantamiento, no es Teotihuacan, definitivamente no tiene el arte, la inmensidad, la arquitectura, las representaciones iconográficas que tiene Teotihuacan. Es una ciudad modesta, es una ciudad probablemente hecha la carrera, no se ve a veces que las construcciones sean, que tengan la solidez. Cuando yo dije esto en una conferencia que dimos cerca en la ciudad de Tula, hace un par de años, pues sí hubo una cierta molestia, por parte de los habitantes, y bueno, ¿cómo es posible que usted diga eso? Bueno, ese es el dato arqueológico. Es una ciudad hecha la carrera, no es una ciudad así tan establecida, con una cronología tan extensa, como por ejemplo su vecina Teotihuacan. Sin embargo, obviamente, que es necesario estudiarla, y es, insisto, es necesario entender este desencuentro entre el dato arqueológico y el dato histórico respecto a su desarrollo y su influencia en el resto de Mesoamérica. Ese es uno de los problemas con el que vamos a, los etnohistoriadores, vamos a seguir un buen tiempo, ¿no? A veces se han hecho, se han intentado algunas reconstrucciones, por ejemplo, aquí, si ustedes van para marcar algunos de los, de las capillas en la parte superior de las plataformas, en una ocasión se utilizaron una especie de cactus, ¿no? para que ustedes se den cuenta más o menos qué extensión tenían las capillas o las habitaciones en la parte superior de las plataformas. Esto ha sido criticado, algunas reconstrucciones de Tula han sido criticadas, por ejemplo, el hecho de construir el nuevo museo sobre una plataforma, ¿no? Bueno, quizá tuvo alguna razón por la cual el museo local de Tula está, una parte de él está sobre una antigua plataforma, ¿no? Pero en fin, este es una cuestión, lo que más nos interesa a nosotros es que todos los datos sean recuperables, que todos los datos tengan la posibilidad que nosotros podamos volver sobre ellos, Y Tula ha sido uno de los lugares donde en tiempos recientes ha habido críticas sobre la manera como han estado restaurando y reintegrando algunas de las partes de este sitio arqueológico. No podemos desasociar la historia de Tula con la historia de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl Naxitl, ese es su nombre completo que yo espero que nunca intenten ponérselo alguno de sus hijos o de sus hijas, ¿no? Porque va a ser una pesadilla. Este, es el personaje más histórico, más visible, el que da muchas de las, nos da muchas nociones de lo que fue Tula. Se está incluyendo, se está haciendo en las fuentes, en las tradiciones historiográficas, coloniales, tempranas, se hace un extraordinario énfasis de la relación que tuvo este personaje con la historia de Tula. ¿Quién es? Un rey, un sacerdote, un conjunto de reyes, un conjunto de sacerdotes que tomaron el título de una deidad que por algunas circunstancias se vuelve importante en Tula. La vemos ya en Teotihuacán, pero en Tula tiene un florecimiento. Básicamente, ¿cuál es la idea de Quetzalcóatl? Pues la idea de Quetzalcóatl es una deidad que vincula dos espacios rituales diferentes. El mundo superior, la fertilidad del mundo superior representada por el Quetzalcóatl, este pájaro procedente de Chiapas y Guatemala, no sé si todavía exista, estaba en proceso de extinción. Y particularmente lo que más llamaba la atención del Quetzalcóatl o del Quetzali, es esa larga y hermosa pluma color verde azulado, un color extraordinario y dirigente que es el que va a ser, estas plumas van a ser muy común en la iconografía también de los mexicas o de los aztecas. Representa el mundo superior, es un pájaro, pero además representa un tipo de fertilidad muy particular, por lo menos hasta donde nosotros podemos interpretarlo. y la serpiente Quetzalcóatl que es el gran símbolo de la fertilidad terrestre. Recuerden ustedes que Tlaloc, algunas representaciones de Tlaloc, está la serpiente que forman los rasgos de su cara, son serpientes que están entrelazadas que forman el rostro del dios Tlaloc. Uno de los animales, una de las representaciones somórficas más importantes de Tlaloc es la serpiente. Recuerden que hay otras deidades que también tienen serpientes, Coatlicue, la de la falda de serpientes, la diosa terrestre, madre de Huitzilopochtli, ¿no? Pero debemos de integrar esta idea, ¿no? Son dos mundos de fertilidad, Quetzal y serpiente, los que se unen en esta deidad. Quizá este simbolismo lo podríamos comparar en términos más militaristas o estrictamente militaristas con los dos grandes símbolos guerreros de la cultura mexica. El águila por la parte superior y el jaguar por la parte terrestre. Y ahí también tenemos incluso los experimentos que hacen los mexicas de unir estos dos animales en uno, como es esa escultura que se encuentra a la entrada de la sala mexica, que es un coauclocelote, un ocelote águila, donde se ve un animal que es en parte ocelote, o sea, jaguar, perdón, en parte jaguar y en parte águila, ¿no? O sea, un mundo superior y un mundo inferior que se unen en una personalidad. Es probable que estas hipótesis que les acabo de mencionar sean las que nos den una noticia de por qué Quetzalcóatl se vuelve tan importante, sobre todo a partir del posclásico temprano. El nombre de Topilzin es por el linaje, es un creador de linajes, de linajes de gobierno, de linajes reales. Quiere decir nuestro venerable señor, nuestro venerable noble, Pili, Topilzin, ¿no? que crea nobleza, que es nuestra nobleza, no es cualquier nobleza, es nuestra nobleza por el prefijo To, nuestro. Y el término Naxitl posiblemente se asocia, otro de los nombres que tiene, posiblemente se asocia a ciertas actividades de comercio, aunque, insisto, es uno de los nombres más oscuros de Quetzalcóatl. Naxitl significa en lengua náhuatl el de cuatro pies, Naxitl, es Xitli que es pies o pierna, ¿no? De cuatro piernas. Insisto, esto es solamente una hipótesis, pero estos son los nombres más comunes que encontramos en las fuentes de Quetzalcóatl, ¿no? Seacatl finalmente es por la fecha que más se asocia a la serpiente emplumada que es uno caña, que tiene que ver con su nacimiento, con sus mejores desempeños, con los días en que se levantó temprano, no sabemos, ¿no? Esta es una de las figuras claves para entender a Quetzalcóatl y su asociación con Tula. Otra de los desdoblamientos de Quetzalcóatl importantes es como el dios del viento, como Ejecate, que aquí lo vemos y con su principal característica que es el pico de ave y esta nariz prominente y a veces con un ojo estelar que le sale de la cara, ¿no? No es tan común, insisto, esta iconografía de Quetzalcóatl y Ejecate como dios del viento no es muy común, aunque existe, pero no es muy común en Tula. Sin embargo, entre los mexicas va a ser más popular. Como deidad del viento es una deidad de la fertilidad y también es una deidad que crea movimiento, que eso es importante. Ese viento que se genera antes de la lluvia, en la actualidad todavía se le llama Ejeca o Ejecate. Ese viento que viene inmediatamente o que pasa y después viene ya la lluvia, ese momento se le llama Ejeca. Vean ustedes, muchas novedades, quizá no es una ciudad impresionante, pero está llena de novedades. Ya insistía yo, por ejemplo, en los Atlantes y cómo ha cautivado la mentalidad popular en estas tres primeras escenas que yo les he ahorita mostrado, cómo los atlantes entre comillas han cautivado la mentalidad popular, así como el calendario azteca que es otro de los grandes íconos del México prehispánico, en este caso de los aztecas o de los mexicas. Una gran novedad posiblemente procedente de la zona del noroeste de México son las columnas, las alas hipóstilas que después van a ser tomadas por otras culturas, salas enormes que se encuentran rodeando la principal pirámide que vemos al fondo que ahorita vamos a hablar de ella, vean en este caso este tipo nuevo de arquitectura. Aquí está un plano procedente del libro de Ignacio Marquina, las alas de columnas y el edificio B que es el edificio más prominente y más importante. novedades que no habíamos tenido antes se han encontrado quizá en el Tajín algo de esto que es anterior a Tula en Veracruz pero no con la intensidad de estas salas hipóstilas que obviamente tuvieron un uso tanto ritual como práctico ¿no? Las encontramos en Tula y después ya las vamos a encontrar después en otras regiones fuera de esta zona del altiplano central este es el edificio más importante cuando ustedes van a Tula la mayoría de la gente llega a este edificio y se va ¿no? aunque hay otros hay otros edificios importantes se le llama el edificio B pirámide de Tlawiscalpante Cújcli otro nombre que no deseo que usen para sus niños el señor de la casa de la aurora otro otro desdoblamiento de Quetzalcóatl aunque ya hay algunos autores que comienzan a tener dudas de la relación entre Tlawiscalpante Cúcli y Quetzalcóatl pero en fin no vamos a hablar de nuestras dudas sino de lo poco que sabemos ¿qué significa esto? bueno que entre otras desdoblamientos porque parece que los dioses eran como acordeones ¿no? tenían esa gran posibilidad de fusionarse y fisionarse con otros dioses o sea perder elementos o ganar elementos para darles mayor poder y entre estos elementos de fusión está otra otra actividad quizá la más importante de Tula y la que significa mucho ya en el periodo posclásico que es este horizonte anterior a la llegada de los españoles en Mesoamérica que es la guerra Tlahuizcalpante Cucli como un señor que representa la guerra y recuerden ustedes que en el caso de Venus en el mundo maya si mal no recuerdo Venus es una representación o significa mucho de las actividades guerreras entre los mayas es muy probable de que por ahí se jalaron la idea del señor de la casa de la aurora y que significativamente a la pirámide desde el momento en que Jorge Acosta la excava inmediatamente la identifica como la pirámide de Tlahuizcalpante Cucli el señor de esa luminosidad de ese momento inmediatamente previo a la salida del sol cuando el planeta Venus tiene ciertas posiciones insisto esto de Tlahuizcalpante Cucli también es otro elemento que se está volviendo a investigar sin embargo pues en casi todos los libros de texto aparece este nombre asociado a la pirámide tenemos una reconstrucción todas hipotéticas unas más hipotéticas que otras tenemos una reconstrucción de esta pirámide totalmente cubierta de iconografía de eso se trataba el dar un mensaje en que vieran a que estaba dedicada a través de una iconografía de una especie de diseños arquitectónicos asociados a elementos simbólicos y esta es una de las reconstrucciones que se ha hecho de la pirámide más importante esta es otra otra reconstrucción que pueden ver ustedes en el Museo Nacional de Antropología en la sala tolteca donde vemos otros templos asociados puesto que la pirámide principal no era el único edificio no es el único lugar que ha sido excavado y que por otro lado tenemos que entender como en el caso de Malinalco tenemos que entender esa relación que tienen estos templos importantes en el caso de Malinalco el templo monolítico que todos ustedes conocen con los que con el resto del conjunto que está en este sitio y en el caso de Tula la relación que hay entre la pirámide que llamamos la de Tlahuiscalpantecucli con las otras pirámides y los otros elementos particularmente los juegos de pelota que no son invención de los toltecas pero aquí tenemos por lo menos dos muy importantes el juego de pelota y vemos también las que los nahuas llamaban el momostli que son estos altares que regularmente tienen cuatro escalinatas muy significativamente dando hacia los puntos de la orientación los puntos cardinales otra reconstrucción ¿no? hipotética este es de Ignacio Marquina y aquí es donde comienza a aparecer otra novedad otro elemento que los toltecas comienzan a utilizar y que después se difunde que es el chacmol otro nombre que no le corresponde es un nombre maya no recuerdo cuál es la traducción de chacmol pero en realidad pues es de esos nombres que se ponen por casualidad y que como suena más o menos bien tiene difusión pero desde el punto de vista de su interpretación todavía no sabemos bien a bien cuál es esta función que tenían los chacmoles sabemos sobre los portestandartes los tenemos en Tenochtitlán los tenemos en Malinalco los tenemos en Chichen Itza pero en términos generales queda todavía mucho por hacer respecto a estas figuras sobre todo en posiciones tan incómodas y que de alguna manera se está dando o se está imprimiendo una cierta importancia a la zona del ombligo y quizá por eso por el ombligo esa posición tan incómoda de los chacmoles porque además si todos los ejemplos de chacmol que tuviéramos que conocemos tuvieran la misma iconografía sería más fácil reconocer su uso pero incluso algunos que se encontraron en el Templo Mayor su iconografía los elementos sus atavíos no corresponden a los que tenemos en Tula van más en relación a los dioses de la lluvia como el que ustedes pueden ver en el museo de sitio del Templo Mayor vean ustedes también taludes y tableros aquí adornados vamos a ver particularmente cuáles son esos adornos todo estucado obviamente que este es uno de los grandes e interesantes asuntos que ahora se están ventilando el uso del estuco que tendrían que estar todas las pirámides cubiertas lisas con una blancura muy especial para que pudieran ser pintadas pero en el caso de Teotihuacan hablo de Teotihuacan ese estuco se hace con madera y la madera venía de los árboles y en un momento se acabaron los árboles o sea un desastre ecológico y aquí están por ejemplo los atlantes cariatides una palabra que viene de la de la arquitectura griega del edificio B de la pirámide de Tlahuizca al Pantecuque bueno yo no me enojo mucho porque si usé Chacmol o Atlante porque ya forman parte de los vocabularios arqueológicos si ustedes utilizaron un nombre diferente a de Chacmol podría causar cierta confusión pero ya sabemos si a alguien le dicen oye se encontró un Chacmol en Texcoco pues todos los arqueólogos ya saben a lo que se refieren lo mismo dicen los atlantes de Tula bueno pues que tengan alguna relación con un equipo de fútbol a mí no me interesa mucho tampoco sin embargo todavía tenemos que estar investigando estas cosas que todavía están en el aire tenemos que ver cuál es el significado de estas extraordinarias esculturas hay poco en Tula insisto pero la iconografía es muy interesante y muy novedosa recuerden eso hay muchas novedades iconográficas en Tula la más visible la que en la que insistieron más fueron en estos en estas representaciones guerreras en las cuales probablemente están involucradas los simbolismos de más de un Dios pensamos que son las representaciones de Quetzalcóatl pero parece que no parece que hay más de una deidad involucrada iconográficamente en los atlantes uno de los aspectos más visibles es este un pectoral que es una mariposa de que está hecha probablemente de turquesa es una shuh papalotl una mariposa de turquesa ¿por qué la turquesa? porque a partir de los toltecas también este y esta piedra preciosa comienza a tener gran éxito y generalmente la turquesa venía de lugares muy distantes posiblemente desde el suroeste de Estados Unidos donde ustedes van ahora a Santa Fe a Burkirque en esta región de Nuevo México y la gran artesanía la joyería de esta región está hecha en turquesa o en una cuasi turquesa que les venden más barata porque la turquesa la verdadera turquesa el teochihuitl cada día es más escaso y casi todas las minas de esa región pertenecen a una sola compañía a Tiffany's que es la que tiene la exclusividad de explotar la turquesa es muy probable que este el teochihuitl vino a Mesoamérica desde regiones distantes la idea es por qué la turquesa adquiere tal importancia existía si han encontrado restos de turquesa pero no en las cantidades y en la significación que tiene a partir de Tula que es lo que hace que la turquesa se vuelva algo muy importante sobre todo esos maravillosos mosaicos de turquesa las máscaras de turquesa que ven ustedes por ejemplo en el museo británico que están totalmente cubiertas de pequeños pedazos de este material ¿qué tiene que ver la turquesa? bueno pues más o menos tenemos una pista de por qué también estos materiales comienzan a tener gran éxito en el posclásico tardío tenemos ya viéndolo con detalle pues tiene otra serie de elementos a veces tienen armas jabalinas y un instrumento muy raro en forma de bastón que parece ser que es el que utilizaban los chichimecas para cazar para la caza menor en el desierto una especie como de boomerang que tiene en los atlantes a los lados son guerreros pero guerreros representando un conjunto de ideas religiosas que no habíamos visto antes en Mesoamérica de aquí nos lleva saltamos directamente a una de las características más importantes del posclásico el último horizonte cultural mesoamericano antes de la llegada de los españoles que es el militarismo ahí sí no hay duda hay un énfasis militarista el caso ya más extremo son los mexicas y aquí vemos las otras representaciones por ejemplo algo que vamos a ver después en otro contexto las columnas o pilastras que también tienen representaciones de guerreros y de en este caso pondremos el ejemplo de los monstruos primigenios el monstruo como le han llamado el monstruo de la tierra el cipatli como el que tenemos aquí y también aquí arriba que es una especie de línea perpendicular con unos dientes y un ojo línea perpendicular ojo de reptil y mandíbula en realidad es la mandíbula del cipatli que está representada muy de manera muy esquematizada aquí en Tula los colmillos el ojo estelar y la mandíbula superior o sea ya tenemos estas nuevas iconografías ya tenemos esto que está representando la actividad más importante de los toltecas ¿no? y estas representaciones continúan y por ejemplo las toman sus sucesores los mexicas que entre otras cosas ellos se consideran herederos de Tolan Chico Cotitla ellos se consideran los herederos entre otros heredan muchas cosas ¿no? pero entre uno de los aspectos más importantes dicen no nosotros somos la continuación del imperio tolteca un imperio mesoamericano que también habrá que definir qué tipo de imperio o qué tipo de imperio se dieron en el México antiguo y si ustedes notan aquí esta es la piedra del exarzo bispado se encontró recientemente se parece mucho a la piedra de Tizoc no sabemos quién la mandó quién ordenó su realización dos reyes aztecas o huetlatoque mexica tenoshka se dan como probables candidatos motekusoma primero y a shayakatl pero hasta la fecha los investigadores no nos hemos puesto de acuerdo respecto a quién mandó elaborar este monolito y como ustedes podrán ver se trata de conquistas que hacen los tenoshkas de un selecto grupo de pueblos que están representados aquí y también los pueden ver ustedes en la piedra de Tizoc esa sí sabemos quién la hizo porque tiene un glifo que es el glifo onomástico de este Wade Tlatoani tenoshka pero aquí no hay glifos aquí no sabemos no hay un solo glifo que dé el nombre del personaje que está conquistando y como ven ustedes otra vez para no perderse en la confusión el gran conquistador tenoshka estamos en Tenochtitlan ya mucho tiempo después dos tres siglos después vean ustedes que el conquistador tenoshka mantiene algunos elementos de la iconografía tolteca como es la mariposa de pectoral vean ustedes aquí la está usando y otro elemento aquí no muy visible pero me van a tener que creer que son las sandalias de obsidiana que es un elemento que también lo vemos en los atlantes de Tula o sea los tenoshkas toman elementos iconográficos de Tula el que es más visible aquí hay otros pero el más visible es esta mariposa que en algunos códices coloniales recuerden ustedes que no tenemos un solo coice prehispánico para los aztecas todos son coloniales o coloniales tempranos aquí vemos que esta mariposa está pintada de azul azul cielo que es precisamente lo que está representando la turquesa el cielo azul siguen son varias conquistas las que están aquí integradas en esta piedra que para en este momento no definir su procedencia la llamamos la piedra del ex arzobispado porque es en este edificio cerca del templo mayor en moneda y seminario donde se encontró en el jardín del ex arzobispado se encontró este monolito que actualmente lo pueden ver ustedes completo yo recomiendo que lo que lo visiten que lo vean con cuidado está en la sala mexica del museo nacional de antropología muy cerca del de tizoc para que ustedes puedan comparar y contrastar el uno y el otro básicamente están dando la misma están funcionando de la misma manera posiblemente son los monolitos que se usaron en el momento de la entronización de estos dos hueitlatoque tenochcas sigue la presencia tolteca insisto como en el caso de los atlantes y es muy probable una tesis que yo ya expuse hace mucho tiempo en mi tesis de licenciatura bueno no mucho tiempo pero si hace unos años este que es la turquesa y estas representaciones con los grandes gobernantes particularmente los que la usan son los miembros de la triple alianza que son los que usan el teoshihuit el verdadera la verdadera turquesa ¿quiénes son? el señor de Texcoco que significa el mundo superior el señor de Tenochtitlan que significa el señor del Tlaltipac o sea de la tierra habitada por los hombres y por Tlacopan que significa el señor del inframundo es un eje la triple alianza es un eje que va del cielo a la tierra y al inframundo pero es un eje que pasa por un lugar muy especial que es el centro del universo y recuerden ustedes que todas las organizaciones imperiales ven sus ciudades Roma Berlín como el centro del universo y es muy probable que esto sea esto de noticia de por qué la utilización de estos símbolos el eje de la triple alianza es el mundo superior Texcoco el centro del universo en la tierra que es Tenochtitlan y el mundo inferior que es Tlacopan y que anteriormente había sido Azcapuzalco por donde pasa este eje vertical pues ni más ni menos que por el centro del universo Tenochtitlan que es la que está manejando finalmente la triple alianza que es Tenochtitlan uno de los nombres de Tenochtitlan es Intlalchico Onok la que está tendida sobre el ombligo de la tierra es uno de los nombres de la ciudad de Tenochtitlan Intlalchico Onok que quiere decir que Tenochtitlan es el ombligo de ese eje vertical o sea el centro de los centros y por lo tanto el que tiene curiosamente una de las grandes características que es poseedor del tributo puede tener acceso al tributo ya sea en mercancías o en trabajo ¿Quién es el Dios que está en el centro del universo? Pues aquí está Chutecucli el señor de la turquesa señor noble de la turquesa Chutecucli es lo que quiere decir en el Coincefe Gerbarimayer hay una extraordinaria escena en forma de cruz gamada y en el centro de esa cruz gamada que representa la superficie de la tierra con las orientaciones norte, sur este, oeste en el centro de esa cruz gamada encontramos esta deidad que es precisamente la deidad de la turquesa que está en el centro del universo es una bonita clave aquí lo que tiene de turquesa es el Chutecucli que es el lave el ave aturquesada otra representación de Chutecucli aparece con la mariposa como pectoral entonces estoy tratando de darles algunas pistas algunas claves de por qué esta iconografía que viene a partir de los toltecas Chutecucli además se asocia con Huehueteot el gran dios viejo el anciano Huehueteot y Chutecucli son dos deidades que en el coice florentino por ejemplo se asocian constantemente que es Huehueteot Chutecucli sería el antiguo dios de la centridad ahí viene el asunto nuevamente Huehueteot es un dios antiguo de un fuego muy particular posiblemente del fuego que sale de los volcanes y que es también un dios que ocupa el centro del universo desde edades muy muy antiguas asociada a un fuego pero es un fuego proveniente del interior de la tierra posiblemente la lava de los volcanes entonces aquí estamos más o menos tratando de hilar algunas ideas respecto a la iconografía que encontramos en Tula gracias a que tenemos un referente que son las fuentes aztecas las fuentes tenochicas que conocemos mucho mejor y que las poseemos en mayor abundancia otra deidad importante en Tula es Tezcatlipoca y recuerden ustedes esa extraordinaria leyenda lamentablemente no pude traerles el mural una foto bueno el mural no se los puedo traer la foto del mural de la sala tolteca donde aparece Tezcatlipoca tentando a Quetzalcóatl para que se emborrache peque se acueste con su propia hermana y de esa manera salga de Tula sea sea expulsado de esta ciudad parece que detrás de las narraciones de Tezcatlipoca el espejo humeante en Tula hay un asunto de confrontación de grupos políticos de pueblos diferentes perdón los seguidores de Quetzalcóatl y los seguidores de Quetzalcóatl perdón de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca y eso se ve en estas leyendas de cómo es tentado cómo Quetzalcóatl este personaje tan idealizado que aparece en las fuentes coloniales que está en contra del sacrificio humano que solamente hace oblaciones de pájaros y de mariposas que es un sacerdote con una extrema rigidez que a medianoche sale y se baña con agua fría y hace con espinas de maguey se saca sangre de los muslos y de las palmas de las manos este personaje tan perfecto que conocemos en las fuentes coloniales tempranas de repente es tentado por Tezcatlipoca y cae quizá detrás de esta historia tan interesante del enfrentamiento la confrontación entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca está un asunto de desintegración del grupo en la ciudad de Tula por un lado están los grupos que llegaron con cultos a Tezcatlipoca quizá también con redes comerciales muy importantes que se establecen en la ciudad y que su culto importante es el espejo humeante y estos tolteca chichimecas que traen estas ideas de el dios Xutecucli de Huehueteo de estas novedades iconográficas del noroeste posiblemente de los grupos del noroeste cercanos a Mesoamérica y que de repente la ciudad ya no funciona y se divide parece que detrás de este mito está esta disfuncionalidad de estos dos grupos no los únicos pero los más importantes que integraron Tula Tezcatlipoca es un dios poderosísimo cada día como a la familia Salinas cada día se le encuentran más propiedades es verdaderamente interesante lo que sabemos de Tezcatlipoca pero a diferencia de que Tzalcóatl no tuvo las mismas public relations que tuvo Tzalcóatl entonces en la época colonial Tezcatlipoca se le asigna el papel de que es el diablo un diablo muy especial pero es un diablo pero también representa unas deidades es un dios es un prisma es multiforme es multifuncional y de veras vale la pena volver sobre esta deidad Tezcatlipoca es un dios tan poderoso que en el momento de su nacimiento sale de la tierra del centro que también se le considera como un chalchíhuil un jade perforado comienza a nacer Tezcatlipoca aquí está desnudo aquí tiene un tlachinoli que es un símbolo militarista muy tenochca esta es una pieza tenochca reconstruida por el doctor Nicholson de dos partes diferentes él hace una reconstrucción aquí está el tlaltecucli el monstruo de la tierra otra otra forma de representación de la tierra en forma de anuro o sea como de un sapo o de una rana va naciendo Tezcatlipoca lo alcanzan a ver pero en el momento en que los dioses se dan cuenta que iba a ser tan poderoso intentan detener su salida a la tierra pero de lo único que lo logran sujetar es de una de uno de sus pies Tezcatlipoca se zafa y en el momento de zafarse pierde el pie queda cojo y en lugar de un pie se pone una especie de para compensar se pone un espejo humeante y en muchas representaciones en los códices de Tezcatlipoca aparece con un pie pero el otro generalmente es el izquierdo el pie izquierdo aparece un espejo humeante en lugar de un pie sin embargo nace y se convierte en una edad extraordinariamente importante Tezcatlipoca es todo o muchas cosas tan es así que en algunas relaciones ya cristianas en Nahuatl de los indígenas ya cristianizados ya con la presencia española muchas de las características de Tezcatlipoca muchas de sus nombres se asocian al dios cristiano al dios más importante Tloquenahuake Ipanemoguani Moyocoyani Yohuali Ejecatl todos estos nombres de poder son los nombres por ejemplo que aparecen para referirse a dios el dios cristiano el dios padre por ejemplo en la relación guadalupana para referirse a dios hacen referencia a elementos asociados a Tezcatlipoca eso es muy interesante y aquí lo vemos naciendo es una deidad muy caprichosa como puede dar puede quitar es todo menos la humedad su fiesta más importante Toshcatl que significa sequedad precisamente para compensar la falta de humedad de Tezcatlipoca se crea un dios muy asociado a este que también vemos en Tula Tlaloc Tlaloc y Tezcatlipoca comparten muchos elementos en común pero Tlaloc es un dios terrestre pero si es un dios de lluvia es un dios masculino pero es un dios de agua pero de un agua muy especial que es la que cae en forma de lluvia Tezcatlipoca finalmente vence el mito que les acabo de relatar de la confrontación nos da pie a pensar de que quien triunfa es Tezcatlipoca finalmente es el que dice aquí nos quedamos y que Tzalcóatl se va hacia la zona de Tlilantlapalan se dirige al oriente toma una barca hecha de entre tejidos de serpientes se convierte en un momento en Tlahuizcalpantecucli y dice que volverá y es ahí donde insertamos el mito las leyendas de la llegada de los españoles vemos también otra parte de la iconografía de Tula que son estos impresionantes felinos y aves depredadoras auras coyotes por un lado auras águilas y por otro lado coyotes jaguares quizá pumas que están adornando los tableros y los taludes del templo de Tlahuizcalpantecucli vean ustedes ya comienzan a empujarse las iconografías asociadas con aspectos militaristas y sus símbolos como pueden ser los águilas perdón las águilas y los jaguares que son las dos grandes órdenes militares más importantes en Tenochtitlán y son las que de alguna manera están representadas en el templo monolítico de Malinalco que ustedes todos ustedes conocen al interior hay un jaguar dos águilas en esta banqueta en forma de herradura y en el centro hay otra águila ¿por qué? porque aquí están ya en Tula representando la actividad depredadora militarista águilas devorando corazones vean ustedes devorando corazones y esto va a ser tomado e intensificado por sus sucesores más directos que son los aztecas o mexicas un muro de protección no estamos hablando de la frontera entre México y Estados Unidos el Coatepantle que está en la parte norte sabemos muy bien que las construcciones estaban orientadas todas las orientaciones eran simbólicas y en este caso este muro está da hacia el norte y tiene una iconografía de caracoles cortados grecas greca escalonada muy común en la arquitectura y la iconografía de los códices de los mixtecos la greca la greca escalonada tenemos estos personajes esqueléticos que están siendo devorados por serpientes y esto del norte asociado con la muerte con el miclan parece ser que tiene también eco entre los mexicas otro elemento importante más y más novedades que se están dando en la iconografía de los toltecas una pirámide que como siempre por ahí quedó y no sabemos muy bien porque está igual que la que tenemos en Malinalco parece ser que es una pirámide dedicada al sol es muy probable que tanto en Malinalco como aquí estas pirámides que dan hacia el poniente que la escalinata principal da hacia el poniente tengan que ver con esta idea de el atardecer la idea por ejemplo de Cuauhtémoc el águila que cae el sol que está en el atardecer en el poniente sin embargo sin embargo es estas construcciones aquí la vemos de perfil con el crecimiento ya en la ciudad de Tula ya la ciudad está invadiendo el sitio arqueológico igual que sucede por ejemplo en Tenango del Valle ustedes ven el constante estir y afloje entre el crecimiento de la población y el sitio arqueológico aquí en Tenango igual en Tula ya vemos la población que se está cada mes más acercando al sitio arqueológico aquí está la pirámide a la que me refiero que es el edificio que da hacia el poniente muy probablemente estas construcciones hacia el poniente tienen que ver con deidades solares recuerden ustedes el templo mayor de Tenochtitlan hacia donde da la fachada hacia el poniente aunque hay dos cultos el de Huitzilopochtli cuya una cuya característica no la única es ser una deidad asociada al sol y Tlaloc que es el otro las dos capillas que se encuentran en la parte superior del templo mayor es muy probable que este punto de referencia del templo mayor de Tenochtitlan y también el de Tlatelolco con fachadas hacia el poniente tengan que ver con el sol muy probablemente aquí está el chatmón estas posiciones tan absurdas que cuando vino el famoso escultor inglés Henry Moore estuvo fascinado de decir que extraordinario qué extraordinarias representaciones y qué manera tan simple la simpleza del uso de la piedra que él denominó como la petricidad del arte mexica donde ven que el material está siempre presente la piedra y aquí lo vemos ¿no? cómo se las ingeniaron los escultores mesoamericanos en particular los toltecas o los mexicas cómo se las ingeniaron para esta representación yo insisto mucho y esto parece ser una cualidad de la cultura mexicana el ombliguismo ¿no? vean ustedes la particular posición dando interés al ombligo o sea el ombligo como el centro del universo donde está depositada donde se deposita la ofrenda en estas esculturas llamadas chatmón tiene además la shuitzoli que es otro muy importante elemento iconográfico asociado al poder la diadema de turquesa también asociada a chutecucli y a veces aparece también con huevo etéod o sea vean ustedes este enjambre de símbolos y esta particular capacidad de dar a entender que hay una parte del cuerpo humano que les interesa que es el ombligo ¿no? de otra manera las hubieran colocado de manera diferente pero aquí espero que cuando hagan aeróbics no intenten estas posiciones ¿no? porque son totalmente absurdas ¿no? aquí están otros estos atlantitos ¿no? los pequeños atlantes insisto vamos a seguir usando esta estos términos porque todavía no tenemos otros ¿no? que estaban sosteniendo mesas como en el caso de los Bacabó en el caso de los Bacabs en el mundo maya ¿no? estos sostenedores del cielo estos que están sosteniendo la tierra están entre la tierra y el mundo superior unas extraordinarias manifestaciones como es este yelmo de cabeza de coyote de cerámica y concha nácar que nos lleva a plantear un problema y ya vamos a terminar ¿qué tanto estas piezas son producto de habitantes artesanos artistas de Tula y qué tanto son piezas importadas que llegaron de otras regiones ahí sí tenemos que ver mucho la arqueología sobre todo de la zona de Centroamérica por la por el tipo particular de cerámica donde está integrada esta extraordinaria yelmo que es una cabeza de coyote otro canino depredador representado también en los tableros de la pirámide de Tlahuiz Calpantecupli las banquetas otra novedad las banquetas ceremoniales las banquetas procesionales tenemos las de Tula lamentablemente muy destruidas sin embargo también nuevamente siglos después los Tenochcas en particular las vuelven a tomar y vemos un extraordinario ejemplo de estas banquetas toltecas en la Casa de las Águilas uno de los edificios mejor estudiados del Templo Mayor yo les recomiendo que vean la extraordinaria obra del arqueólogo Leonardo López Luján que se llama la Casa de las Águilas donde hace un análisis intensivo de este particular descubrimiento que tuvo como gran ventaja que estaba intacto lamentablemente solo faltó conocer la parte norte de esta plataforma pero la razón es que encima de la parte norte está la librería por rua y los dueños no quisieron salirse del predio pero en realidad es uno de los edificios o el mejor el edificio mejor conocido del conjunto del Templo Mayor de Tenochtitlán ahí aparecen banquetas también aquí tenemos que más o menos siguen las mismas formas arquitectónicas y la misma iconografía procesiones de guerreros que se encuentran en el Zacatapayoli que es una bola de zacate donde se van a insertar las púas de maguey llenas de sangre de autosacrificio a eso se le llaman los Zacatapayolis y de eso tenemos un ejemplo tanto en Tula como en la Casa de las Águilas en Tenochtitlán a esto se le ha llamado Leonardo lo llama el estilo neotolteca por esta importancia por esta relación estética y formal que tienen con los elementos que encontramos en Tula y Tocotitlán Tlaloc insisto es también importante no puede dejar de estar presente por el tipo de agricultura que se está desarrollando en Mesoamérica en estas áreas que es la agricultura temporal la lluvia la importancia que tiene la lluvia el periodo seco y el periodo húmedo que son las dos únicas estaciones que existían por lo menos en el altiplano central la estación seca y la estación húmeda otra representación son incensarios de gran tamaño y que obviamente tienen mucho que ver con los que encontramos en Tenochtitlán esas vasijas llenas de semillas esas vasijas llenas de elementos de vida que Tlaloc va a dar a partir del momento en que brinda la lluvia de esa agua que los Tlaloc que sus ayudantes sacan de los montes que son vacíos están huecos y que en el interior está el agua de la lluvia todo eso también lo encontramos en Tula y en Tenochtitlán con estos extraordinarios ejemplos como el que ven ustedes bueno finalmente me referiré a los grandes enigmas uno de ellos que no podemos abundar es la relación que hay entre Tula altiplano central norte de la ciudad de México y la ciudad de Chichen Itza si ustedes van a Yucatán ven esto y dicen bueno aquí hay muchas cosas toltecas vean ustedes una pirámide muy semejante a la de Tlahuizcal Pantecucli y estas columnatas que rodean no es no es una copia al carbón Chichen Itza y esta sección porque hay otras más antiguas esta sección de Chichen Itza no es una copia al carbón pero que hubo pero si hubo un patrón tolteca que se impuso en Yucatán cómo llegó quiénes lo llevaron y por qué floreció solamente en esta ciudad son las cosas que en la actualidad se están tratando de entender no no creemos que esas fuerzas que salen junto con esos esos grupos que salen con Quetzalcóatl después de que es tentado y derrotado por Tizcatlipoca se hayan dirigido hasta Chichen Itza y hayan fundado un segundo un segundo imperio tolteca en Chichen Itza es muy probable que la este asunto no es tan fácil como en estas primeras hipótesis que se desarrollaron ¿no? lo que sí es claro es que sí hay una presencia tolteca en esta particular región además en el resto de la península son poquísimos los elementos toltecas que encontramos se concentran en Chichen Itza y en una parte del sitio arqueológico porque Chichen Itza ya existía antes de la llegada de estos elementos toltecas incluso autores de tanto renombre como George Kubler dicen que el asunto lo debemos de ver al revés que Chichen Itza influyó a Tula él lo ve desde el punto de vista de que son más significativas más compleja la iconografía en Chichen Itza que en Tula la calidad general de las construcciones es mucho mayor mucho mejor perdón en Chichen Itza que en Tula insisto van a Tula y ven ustedes esto es una ciudad hecha sexenalmente ¿no? que la querían para ayer no se ve una calidad extraordinaria en la arquitectura de Tula es un enigma pero yo creo que poco a poco si ustedes echan un clavado en toda esta literatura que se ha escrito en los últimos 20 años nos damos cuenta que hay grupos intermedios comerciantes gentes por ejemplo los Olmecas Xicalancas las gentes que están establecidas en la zona de Tabasco en el sur de Veracruz que pudieron haber sido los portadores de ciertos elementos y sobre todo de un sistema político territorial militarista que se establece particularmente en una región de Chichen Itza insisto este es un problema que todavía hay que resolver y lamento mucho que siempre esté hablando de posibilidades y no de ideas totalmente establecidas que hayan sido aprobadas por la mayoría de los investigadores especialistas en el tema y el otro asunto ya para terminar han visto este anuncio aquí en Toluca ¿no? viaje de poder en Teotihuacan bueno de principio uno dice bueno posiblemente se trata de algún libro de autoayuda lo más probable es que sí lo es anuncian un libro de un señor que se llama Manuel Ruiz los cuatro acuerdos el libro de la sabiduría tolteca yo me pregunto ¿qué tipo de sabiduría será esa? ¿cómo hacer negocios utilizando el militarismo tolteca o cómo integrarse mejor a la sociedad? o sea que finalmente los toltecas ya cayeron en Sanborns ya pueden ver algún libro de autoayuda suena así como algo excepcionalmente importante que los toltecas descubrieron y que este autor que yo no conozco lo toma para que ustedes puedan tener éxito en los negocios no solamente vi el anuncio pero me refiero ya para terminar al hecho de que muchas veces se han imbuido se le han puesto a estas culturas antiguas elementos que deben de tener de alguna manera eco en nuestra sociedad y uno de ellos son lo que está de moda ahora que son los libros de autoayuda yo les recomiendo no que lo compren porque además generalmente los libros en Sanborns son muy caros pero que vean de qué se trata yo me quedé con la duda de qué tipo de sabiduría tolteca nos puede servir por ejemplo para triunfar en los negocios es muy probable que algunas tácticas muy agresivas puedan ser útiles para triunfar en nuestra vida en el siglo XXI con esto termino la conferencia gracias por su por su presencia y ahora quisiera me interesaría mucho conocer sus opiniones sus preguntas con muchísimo gusto gracias bueno si hay preguntas comentarios levanten la mano por favor uno por uno por favor bueno quiere decir que me creyeron todo bueno un coma sí sí yo tengo una duda cuando yo vengo a los pecaria y las pecaria cuando damos los pecaria me llegaron a decirme de los atlantes que me llegaron a decir de los atlantes que los habían hecho para que los otros pueblos temieran porque eran hombres grandes según a lo lejos era para que los cuidaran sí así es si ustedes comparan por ejemplo la sala del occidente del museo con la sala mexica son dos ambientes diferentes por un lado el arte del occidente de mesoamérica es un arte de perritos de juegos de personas que se agarran sostienen de las manos y parece que están danzando son escenas de la vida cotidiana algunas de ellas extraordinarias lo que es Nayarit Colima parte de Jalisco parte de Sinaloa son sociedades todavía vamos a decir pre-imperialistas son recuerden los perritos cebados esos tan maravillosos algunos de ellos jugando otros con una mazorca en la boca el arte tolteca intenta intimidar si ustedes se dan cuenta esas procesiones de cánidos de felinos de aves depredadoras es para que la gente que lo vea tenga un recoja un cierto mensaje si ustedes ven por ejemplo la cuatlicue la cuatlicue es muy difícil de digerir a primera vista es un monolito es básicamente la representación no de este mundo sino del otro mundo del mundo de los dioses pero de ciertos dioses que deben ser temidos y en esto se aplica mucho a los sistemas imperiales nos debes de temer porque nosotros somos los señores del tributo nosotros somos los señores que vamos a utilizar el trabajo de los pueblos nosotros los vamos a conquistar y insisto hay diferencias en la ideología militarista tolteca y la tenochca pero en general siguen la misma línea entonces cuando un campesino entra a estos lugares algunos de ellos no eran para toda la población eran los santos santorum obviamente que el mensaje es cuidado nosotros somos los guerreros y es esto estos guerreros están dando noticia de un mundo sobrenatural pero están dando noticia de un mundo sobrenatural que además va a imponer ciertos cargos ciertos tributos en contra del pueblo en contra del resto del grupo lo que no sabemos y hablando de la imposición tributaria es más o menos cuál fue el cuál fue la extensión del imperio tolteca no fue muy grande no es ese gran imperio del que reclaman los mexicas parece que era un área mucho más restringida sin embargo insisto no hay calidad pero hay una ideología materializada de manera extraordinaria ¿alguna otra pregunta? sí bueno buenos días mi pregunta es con respecto a Quetzalcóatl en la cultura tolteca o en la civilización tolteca es como es un dios es una deidad principal una deidad eminente prominente para los toltecas ¿qué relación tiene Quetzalcóatl con Kukulcán en el mundo maya? es la traducción al maya de la serpiente emplumada lo que para mí no es muy claro es que si este culto a Kukulcán ya existía antes de la intrusión de estos grupos no nos llamemos toltecas llamémoslos portadores de cultura tolteca que es algo diferente posiblemente no venían de Tula pero estuvieron en contacto con Tula la capital de este imperio y que es una representación que se impone en Chichen Itza al igual que en Tula y que se difunde pero esa difusión no es tan amplia pero básicamente estamos hablando de esta idea ¿quién es Quetzalcóatl? es la unión de los contrarios del mundo superior y del mundo inferior pero ambos están unidos porque ambos se unen porque ambos son elementos de fertilidad compañero sí buenas tardes en un principio usted nos comentó que el término Atlantis estaba mal utilizado ¿por qué está mal usado ese término y hay uno que es correcto? Cariátide ¿no? ¿a eso se refiere? sí el de Atlantis porque ¿quién es Atlantis? son los sostenedores los que sostienen de ahí viene Atlas por ejemplo los que están sosteniendo algo y por eso se les impuso este nombre porque están sosteniendo el techo finalmente son columnas por eso si es una columna antropomorfa se le llama Cariátide pero en vista de que no tenemos ningún otro término dejaremos como columnas antropomorfas que se les ha llamado Atlante pero no quiere decir y volvemos sobre el asunto ¿no? de las influencias extra-mesoamericanas que afortunadamente esta historiografía que veía árabes romanos bereberes iberos celtas todo el mundo antiguo pasó por Mesoamérica y se fue esa historiografía afortunadamente ya la superamos ¿no? de la llegada de romanos y también asociada a los atlantes por otra razón la Atlantía esta idea tan hermosa de este continente que difundió la cultura tanto hacia el oriente como hacia el poniente ¿no? la Atlántida lamentablemente muchos libros están llenos de estas inexactitudes porque además como que en general al público le gusta leer esto ¿no? le gusta cosas más aventureras más de pensar en cosas sencillas que hubo un núcleo de civilización muy antiguo que creó a los demás ¿no? ojalá que eso fuera así nos ahorraría mucho trabajo a nosotros pero la realidad es más compleja la realidad es más compleja yo creo que finalmente se han abandonado muchas de estas ideas de la Atlántida el nombre de Atlante inmediatamente la gente cuando dice no es que estos son personajes que vinieron de fuera y y conquistaron y dieron la civilización porque recuerden que detrás de todas estas ideas hay un racismo tremendo ¿no? que los indígenas por sí mismos no pueden crear su propia cultura necesitan de la injerencia extranjera para crear una civilización y eso estuvo muy de moda en el siglo XIX y a principios del siglo XX este ultradifusionismo ¿no? antropológico pero detrás de eso si ustedes notan hay una un tremendo racismo los indígenas no fueron capaces lo que decían los los que recorrían los primeros viajeros en Yucatán en el siglo XIX estos mayas actuales no fueron capaces de crear Palenque no fueron capaces de crear Chichen Itza o Tikal debieron de haber sido debieron de haber sido gentes de la Atlántida o del continente de Moa o chinos o romanos o griegos o cartagineses o cualquier otro pueblo que ustedes quieran de la antigüedad clásica o de la antigüedad mediterránea ¿no? pero insisto yo no me enojaría mucho si se refieran a los atlantes ¿no? si me digan un mejor término lo aceptaría pero no lo tenemos también porque pervivió ¿no? esta idea de que los atlantes eran las columnas que no tenían un hecho en forma de aunque sin las cariátides eran las columnas en forma de mujer y como ha pervivido en historia del arte pues así se ha quedado pero es un término como eso de calza de muertos y otros términos que nos van a imponer desde finales del siglo XIX principios del XX que han pervivido pero porque no tenemos otro término con que utilizarlos ¿no? pero no son tan correctas sí y también las películas han contribuido muy poco para aclarar estas cosas ¿no? no me refiero a Apocalipto me refiero a las películas del Santo donde entra por Xolula y sale por Teotihuacán y nunca nos explican cómo lo hizo ¿no? bueno ¿alguna otra pregunta? un comentario así Daniel se encontró fue en la playa de Quintana Roo se llama Chacmol nada más es por extensión que se le ha dado el nombre la escultura de Chacmol pero se refiere al nombre de la playa porque Chac es el dios de la lluvia entre los mayas pero no tiene ninguna de las características de Chac de la figura entonces nada más es extensión al referirse a la escultura de Chacmol y por extensión a todas las que se han encontrado en Tula en esa posición en particular pero por eso es el nombre de Chacmol no por otra cosa y otra cosa que quería comentar acerca de Quetzalcóatl sobre el libro de Enrique Flores Cano de Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica del cual la doctora Jarquín hace una excelente reseña en el cual se van a aclarar este muchas muchas de las de la extensión que se hace por todo Mesoamérica del culto a Quetzalcóatl sí Quetzalcóatl tuvo un repunte extraordinario en la época colonial es el gran mito del retorno de Quetzalcóatl es la llegada de los españoles yo tengo mis dudas no lo puedo probar de la importancia que pudo haber tenido al momento de la conquista o sea antes de 1519 yo veo más representaciones de Jécatl como una deidad de la fertilidad más que como un Quetzalcóatl serpiente emplumada sin embargo si hay muy buenos ejemplos como el que tenemos aquí en el Museo de Toluca de Arqueología e Historia que es estas serpientes enrolladas con la con las boca abierta y de ahí sale una una este un una cabeza humana pero yo creo que el gran éxito colonial colonial de Quetzalcóatl es su inserción como un medio de interpretar la conquista y como un medio en que los tenochcas en particular se vinculan a los españoles a través de Quetzalcóatl eso hay que estudiarlo todo lo que sabemos de Quetzalcóatl es colonial insisto no tenemos un solo códice prehispánico de tradición náhuatl del centro de México todo lo que sabemos es colonial y hay que tener cuidado porque están intentando hacer una reconstrucción histórica de lo que pasó bueno ¿por qué vinieron estas personas? ¿quiénes son? ¿por qué vinieron del oriente? ¿por qué vinieron en un año uno ácate en 1519? eso es muy sospechoso yo espero que Hernán Cortés no haya tomado clases de etnohistoria en la universidad de Salamanca y se haya esperado hasta el año de 1519 pero las coincidencias con Quetzalcóatl son extraordinarias sea ácate es un año es 1519 pero insisto tengan cuidado con la imagen de Quetzalcóatl porque el 95% de la información proviene de fuentes coloniales tanto españolas como indígenas ¿alguien más deseaba participar? hola buenas tardes yo la pregunta que tengo es que si los atlantes podrían ser considerados como una especie de axis mundis en el caso de en las hipótesis que yo les mencioné podría ser uno de sus atributos por los elementos asociados a Xutecucli por ejemplo la mariposa de turquesa y es muy probable que en lugar de la diadema también de turquesa lo que se ve en los atlantes entre comillas es una especie como de corona también hecha de pequeños pequeñas piezas de turquesa o sea uno de los atributos de los atlantes es estar asociados a Xutecucli y Huehueteo por las razones que ya les mencioné de su asociación después en el mundo tenoshka con la triple alianza es muy probable que también los atlantes tengan elementos de Huehueteo de Xutecucli como de axis mundi o sea el centro del mundo ¿qué es el centro del mundo? es el imperio todos los todos los demás pueblos giran alrededor de Tenochtitlán todos los demás pueblos giran alrededor de Tóland todos los demás pueblos giran alrededor de Roma y Berlín iba por allá el centro del mundo la centridad ¿sí? ¿alguna otra pregunta? un comentario el doctor Noguese nos habla de estas hipótesis a veces en boga sobre la llegada de gente ajena a Mesoamérica la imagen de Quetzalcóatl también se prestó para ello a Quetzalcóatl en las fuentes coloniales a veces algunos cronistas dicen que por sus características por su gran devoción religiosa por el que algunas fuentes dicen que era blanco y barbado creen que era Santo Tomás lo equiparan a Santo Tomás entonces también va a ser como una idea de que quien vino a civilizar quien creó la civilización en estas tierras fue un occidental un cristiano entonces es una idea que hay que combatir por el como comenta el doctor por la idea racista que subyace negar originalidad a los pueblos a la gente nativa de tierras americanas y el otro comentario es Tula y Quetzalcóatl su ubicuidad nos comenta el doctor Nogués que hay varias ciudades que llevan el título de Tula y a lo largo de la historia mesoamericana también varios personajes resulta que Quetzalcóatl vive en Tula nace lleva toda su historia épica muere y después resulta que vuelve a nacer porque vuelve a aparecer dentro del relato en otras ocasiones en otros lugares y esto según el doctor Alfredo López Austin nos lleva a reflexionar sobre la idea de de esta Tula mítica como un paradigma como una ideología como un paradigma político un paradigma ideológico que muchos pueblos del postclásico van a retomar y que van a plasmar en sus iconografías como nos mostraba el doctor Nogués hasta en el templo mayor de Tenochtitlan va a haber una recuperación de elementos toltecas por esta finalidad de mostrarse como descendientes de los civilizadores por excelencia bueno no sé si hay habría alguna pregunta más o damos por concluida la sesión solamente a ver Beatriz sí de ti no sé si fuera posible pues ampliar un poquito lo que decía sobre las implicaciones solares de los estas construcciones las puertas escaleras poniente y un poquito lo de la discusión actual sobre y las dudas sobre Tlahuizcal Pantecutli sí la cuestión es que tenemos no cuatro Tezcatlipocas como se había pensado tenemos solamente dos uno que es el del norte que es el Yayaoquitl Tezcatlipoca el negro y el del oriente que es el Tlatlahuquitl Tezcatlipoca de Tlahuizcal y ahí viene por ejemplo el término Tlahuica todos los grupos que se establecieron en lo que hoy es el estado de Morelos parece ser que para el sol el momento más importante no era la salida el amanecer porque ese amanecer parece que estaba más dominado por el Tlatlahuquit Tezcatlipoca que es que es esa espero que se levanten temprano yo generalmente no lo hago es esa luminosidad rosácea anterior a la salida del sol ese es el Tlatlahuqui algo medio rosado que se ve antes de que salga el sol y que no tiene que ver con el sol tiene que ver con Tzcatlipoca y generalmente el oriente se ve como algo importante pero para el sol y particularmente para los sistemas militaristas es más sobresaliente el momento en que el sol penetra la tierra ¿por qué? porque una fuerza masculina fertiliza esa penetración a la tierra es Cuauhtémoc por ejemplo el águila que cae ¿por qué Cuauhtémoc? se llamaba Cuauhtémoc ahí se los dejo a ustedes que todavía no se van a jubilar la idea más importante por lo tanto en las sociedades militaristas es el momento en que el sol penetra la tierra o sea fertiliza y por eso el templo mayor se ubica hacia el poniente ¿por qué? tan sencillo como eso porque el templo mayor de Tenochtitlán y otros más tienen la fachada principal hacia el poniente ¿por qué? porque ese es el momento cuando el sol penetra la tierra y se convierte allá abajo suceden una serie de cosas medias raras que yo también no entiendo cuando el sol gira obviamente estamos hablando de un pensamiento no europeo el sol no se mueve por dios no me vean tan feo porque se mueve la tierra ¿no? pero para ellos el movimiento virtual es que el sol penetra y se convierte en el Tlalchil Tonatiuh que tiene que ver con tierra y sol algo extraño sucede abajo carga baterías no sé y vuelve nuevamente a salir pero eso quiere decir que Tezcatlipoca podría ser más importante en el oriente que el sol y el sol como tal sí podría ser más importante en el poniente por esta razón de que es el sol es el águila y el águila que cae sobre la tierra ahora bien en el caso del Tezcatlipoca este Tezcatlipoca parece ser que si era el momento importante el amanecer ya después venía el sol ya después salía rejuvenecido ¿no? y ese movimiento del sol tenía que estar siendo alimentado y el movimiento es cuatro olin na hui olin cuatro movimientos que es el símbolo es el día en que nace el sol y ese movimiento lo da el corazón y el corazón es lo que da el movimiento al cuerpo y es el color rojo asociado a Tonatiuh y por eso quizá este es un no es un cambio es una transformación de las ideologías más antiguas enfatizando esta salida y puesta del sol más allá mi imaginación se queda corta ¿no? perdón nada más si contesté tus preguntas Beatriz sí bueno pues la confusión es de todos afortunadamente ya la estoy compartiendo con ustedes que bueno tenemos confusiones pero para confundir más les digo muchas de las iglesias del siglo dieciséis así están orientadas igual la entrada incluso en pueblo pero en pueblos de indios o en lugares donde prevalecieron los indígenas Malinalco piensen ustedes cómo está orientada la iglesia y muchas veces la gente yo estaba pensando ahorita en Iztapan de la Sal o en mi pueblo que es la real y nobilísima ciudad de Lerro aunque no es pueblo es ciudad uno la entrada de la iglesia está y cuando dicen la misa de las cinco o las seis de la tarde está uno recibiendo el sol en la espalda viendo hacia hacia el altar porque sí va a prevalecer esta idea incluso la catedral bueno lo que es la catedral de Toluca ahora cambiaron su orientación pero la iglesia de Toluca la de la Asunción la de la Asunción hacia donde estaba orientada hacia la entrada estaba hacia el poniente poniente estaba hacia el poniente y así están muchas de las iglesias que están muy relacionadas con estas cosas y que ahora yo estoy viendo muchos jóvenes muy jóvenes como los que están aquí presentes no saben que originalmente en el predio donde ahora está la catedral de Toluca había una iglesia dedicada a Santa María la Asunción curiosamente y quedaba al poniente esa desapareció y ahora está esta catedral de los años 50 ¿no María Teresa? Sí la catedral de actual Toluca es igual que yo estilo gótico jarocho como decimos ahora bueno pues agradecemos ah perdón perdón ya disculpen ya les voy a tomar no mucho tiempo más Tlawis Calpantecucle se asocia con Quetzalcóatl pero yo no he encontrado una fuente donde se diga por qué yo creo que más bien tiene que ver con Venus y es otra instancia ¿no? Venus como el símbolo militarista más importante en el clásico por ejemplo en el caso de los mayas ¿no? por este movimiento errático porque aparece en un lugar aparece por muchas razones ¿no? pero en este caso me llama mucho la atención el nombre Tlawis Calpantecucle ¿no? que tiene que ver con la aurora y que quizá también Tlawis Calpantecucle y tenga que ver con esa aurora ese color rosáceo tan hermoso que se ve cuando se levantan temprano ¿no? en ciertas épocas del año más por ejemplo para las fiestas de Panquetzalistia en diciembre es mucho más visible en diciembre este color rosáceo previo a la salida del sol ¿no? no es producto de la cruda ni nada es un color rosáceo que aparece tiene que ver con Tlawis la aurora ¿no? entonces yo espero un poco aclarar este asunto tan importante de que ¿qué tiene que ver el oriente con el color rosáceo y después con el color rojo? el color rojo es el color de Tonacchio no hay ninguna duda es la sangre es el corazón es Nahu Yoli es el movimiento movimiento que en las sociedades no militaristas lo da Ejecatl el viento pero que en las sociedades militaristas los da Tonacchio que es el que se mueve el gran problema del sol es que nace se muere y tiene que volver a moverse ¿no? y esa idea de que un día el sol no iba a salir que entonces había que haber sacrificios humanos eso es de las sociedades militaristas no de las campesinas y Tlahuizcal y Tlahuizcal Pantecucli es muy probable que tenga que ver con Quetzalcóatl probablemente con Tezcatlipoca y con Venus yo tengo ahí todavía mis dudas ¿no? pero para eso están los descubrimientos constantes que se están haciendo en el Templo Mayor ya ven ustedes el piedrón ese que acaba de salir hace unos meses ¿no? ya tiene noticia del último descubrimiento del Templo Mayor una inmensa la lápida más grande que el calendario azteca con la representación de Tlaltecucli este ser no sabemos si era un dios que en el centro tenía un chalchihuitl un jade perforado y de ahí nace Tezcatlipoca según la escena que les mostré esa imagen en forma de parece ser un anuro o sea un sapo o una rana esa es la imagen que acaba de aparecer en el Templo Mayor y probablemente era la lápida sepulcral y eso el sábado va a haber una conferencia a las 10 de la mañana en el Templo Mayor de Leonardo López Luján donde nos va a dar más información de lo que hay abajo es muy probable que ahí esté la tumba de Agüizotl según lo que algunos arqueólogos han tratado de interpretar ahora vamos a ver o sea que se va a encontrar cosas interesantes sí porque además parece que es una tumba que fue saqueada o fue abierta pero pero en tiempos coloniales tempranos o sea que hay la posibilidad de que todavía encontremos cosas interesantes en lo que era la Casa de las Ajaracas y ahora esta enorme piedra pues nos va a dar todavía muchísimos más datos ¿no? entonces yo creo que debemos devolver sobre algunas cosas que se han dicho así de una manera muy 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 rápida como es el caso de estas luminosidades tan diferentes que se dan en el amanecer y en el atardecer y el papel que tiene el sol en relación con otro tipo de insisto de luminosidades porque por ejemplo el cielo azul no tiene nada que ver con el sol son dos cosas diferentes Xutecucle y Tonatio Bueno ¿una otra pregunta? Bueno pues muchas gracias por su paciencia Agradecemos al doctor Noviez su participación y bueno aprovecho para dar este cuidado algunos avisos en la entrada está la mesa de registro y asistencia para que quienes deseen constancia puedan este pueden cubrir el número de el 80% del de las asistencias entonces hay que antes de entrar a la conferencia este firmar también dejamos ahí algunos programas de completos del ciclo pueden este pueden tomar alguno o bien les estoy haciendo llegar vía correo electrónico a muchos de ustedes la información si alguien desea que le llegue la información pues anota su email y le llegará la 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 siguiente conferencia que tenemos es el 27 de marzo se titula la peregrinación azteca mexica una historia con diferentes versiones la imparte la doctora María Castañeda de la Paz investigadora del instituto de investigaciones antropológicas de la universidad nacional autónoma de méxico pues agradecemos su presencia en esta sesión inaugural y esperamos poder seguir contando con ustedes gracias aplausos